Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y el día de hoy les traigo otra guía más Yo sé que ya les he estado trayendo guía, pero es que no hay mucho contenido que casi la gente no haga Y pues bueno, a mí me ha gustado pues traer este tipo de guías porque son cosas que uno luego anda buscando y necesita de dónde encontrar Yo sé que mucha gente no lo ve y no me importa, realmente lo hago porque me gusta hacer el vídeo, me hace sencillo, cortito Y me lo tengo muy bien aprendido en el sentido de dónde encontrar estos objetos Obviamente yo me lo sé en memoria, pero hay gente que está empezando, vaya a empezar el juego y no sepa cómo buscarlo Este objeto se llama Balberry y son los objetos que usa Noel y son los objetos que usa Lisa Estos dos personajes son personajes free to play, son los primeros personajes que te van a dar En el sentido de que en el caso de Lisa es uno de los primeros personajes que te dan Por no decir creo que es el primero, aparte después de Amber creo Y Noel te la dan creo que en uno de los banners gratis, por empezar a tirar a conocer los gachapón En este caso, ¿por qué les pongo Noel? Porque de todos los personajes free to play que yo conozco y que empecé Noel ha sido uno de los personajes que más aprecio y es uno de los personajes con los cuales he jugado más El código ese no se preocupen, no me interesa el código ese ahorita en este momento Vamos a quitar ese código porque me está estorbando, yo creo que de hecho me estuve estorbando en todo el tiempo Y no me di cuenta de la grabación, así que en las otras grabaciones ya ni modo, si apareció ese código pues ya ni modo ¿Vale? ¿Por qué les digo esto chicos? Porque probablemente ustedes o muchos de ustedes estarán jugando ya con Noel Yo mi Noel probablemente ya la puedo subir a 90, de hecho ya tengo para mejorarlo, ya la maxie por así decirlo Realmente mi primer personaje fue Noel, de ahí fue Chongyun y le tengo un gran cariño a Noel Como pueden ver mi Noel tiene 53 críticos y 64, tiene poquito en ese sentido, tiene un montón de defensa y un poco de ataque ¿Por qué? Porque mi Noel prácticamente está hecha de pura defensa, con lo cual como tiene sus 6 constelaciones Pues básicamente hace un daño brutal, esta Noel que yo tengo con los artefactos siguientes Tal vez me falta la mascarita, está por mejorar todo, lo demás lo tengo en defensa y tengo este en geo ¿Vale? Esta me ha salido bastante bien Entonces, pues palgas en redundancia la tengo maxiada a full prácticamente, solamente me falta el arma Fortalecerla a nivel 90 y fortalecer, perdón, mi artefacto este de aquí Y mis talentos pues subirlo, ya los tengo bastante bien Noel, como les repito, es un personaje muy defensivo Y pega mucho y les va a ayudar tanto para todos los jefes como para todo lo que usted quiera Junto con Bárbara, son los mejores personajes para matar jefes Si, si desconoces como funciona la mecánica de un jefe ¿Vale? En cuanto a vida y defensa, pues están por encima de todos los demás Ahora, ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Es que vamos a recoger estas Balvaya o Balberry, como le llaman En inglés, para poder mejorar tanto a ella como a Lisa ¿Vale? Mi Lisa la tengo con talento, perdón, con constelación 2 ¿Vale? Porque me han salido 2 Lisa para mejorarla Y pues le tengo los artefactos que va a llevar, todavía la estoy mejorando Para irme directamente al abismo, ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la ruta La primera Balvaya, este... Si quieren conseguir Balvaya de manera rápida, sin necesidad de estar haciendo esta guía Pueden irse a mi guía Que se llama Recogiendo 100 objetos De Monstar Y ahí pueden ver que consigo las Balvaya Y es una de ellas porque precisamente permite recolectar 100 objetos de manera rápida y sencilla En este caso yo voy a recoger todas las Balvayas que hay En el otro video, pues recojo unas cuantas Igual sirve de la misma manera, no es necesario que recoja todas Pero en este caso, para aquellos que quieran maxear rápidamente En este caso a Noel, pues bueno Aquí están las Balvayas y las voy a mostrar donde se encuentran, ¿Vale? La primera, como ya dije, se encuentra aquí donde está Portatormenta ¿Vale? Así que vámonos para allá Las segundas Balvayas se encuentran justo aquí donde está la R de Portatormenta Justo al lado de este árbol, gente A un poquito más arribita de la R de Portatormenta Donde está la P Encontramos otra, ¿Vale? Bien, justo aquí donde está la N, chicos Aquí vamos a encontrar otra pantita Otra matita de Balvaya, ¿Vale? Bien, justo al nivel de donde está la Hipostasia a Nemo ¿Vale? En esta mera esquinita vamos a encontrar otra Balvaya Bien, justo arribita de la Hipostasia a Nemo Como ya hicimos con el anterior Vamos a encontrar otra Balvaya Bien, justo al lado de este campamento de De Gilichur vamos a encontrar Otra Balvaya, ¿Vale? Aquí justo arribita de la N de montaña Vale, justo en este laguito que está aquí Es el único que hay de Punto Tormenta Y Montaña Portatormenta Vamos a encontrar otras Balvayas Bien, justo aquí arribita del agua estelar Donde está la R Aquí vamos a encontrar otras Balvayas Bien, justo aquí arribita de la A Más abajito de donde estaba la A Otra Balvaya de la R Vamos a encontrar otras Balvayas Bien, justo aquí Y debajo de la T de Portatormentas Encontramos otra Balvaya Bien, justo aquí encima donde está el agua estelar de la S Viniendo si quieren por esta ruta Vamos a encontrar otra Balvaya Bien, justo en frente del transportador Ese que está ahí ¿Vale? Ese que está al fondo No se ve por los árboles Aquí lo pongo Dios, ahí está Justo en frente del transportador Vamos a encontrar otras Balvayas ¿Vale? Aquí están ¿Dónde están? Abajito de la A de Montañas Portatormentas Aquí en esta A Aquí vamos a encontrar otras Balvayas Bien, entre estos árboles Y justo detrás de esa torre Que está aquí ¿Vale? Esa torre de Hillichur Encontramos otras Balvayas Aquí están Miren Están Aquí justo A un costado de la P de Portatormentas Bien, justo aquí en esta esquinita En la misma ruta donde estaba la P de Portatormentas Aquí vamos a encontrar otra Balvayas Bien, justo aquí a un costado del transportador Y justo abajo de la P o la O de Portatormentas De la montaña de Portatormentas Vamos a encontrar otras Balvayas Bien, las penúltimas Balvayas Que son estas que están aquí Las vamos a encontrar Aquí a un costado del lago estelar De Portatormentas Están aquí en esta esquinita Mirando a la A del lago de Sidra ¿Vale? Y las últimas Balvayas, chicos Las vamos a encontrar Justo bajando de ese mismo lugar A un costado del lago estelar A un costado del lago Sidra En este punto ¿Vale? Ahí vamos a encontrar Todas las Balvayas Así que, chicos Espero les haya gustado Esta pequeña guía Que hemos hecho Una disculpa Si en las otras guías Aparecía el panel ese Con número Pero bueno Espero les haya gustado, chicos Yo soy firme Despido No sé antes de decirles Muchísimas gracias Por haber venido a ver la guía Espero les haya servido Y a los que les sirva Pues no se les olvide comentar Suscribirse y agradecer Recuerden que nosotros Los creadores de contenido Pues nos dedicamos a esto Por amor al arte Por gusto Algunos por dinero Algunos por trabajo real En mi caso lo hago Porque me gusta hacerlo Espero les haya gustado No me voy sin antes decirles Agradezcan realmente Por lo menos Un comentario Decirles gracias Por haber hecho la guía Gracias por haber hecho esto Gracias por ayudarme Aunque no me hayan mostrado nada O por lo menos Denle un like Suscríbanse Aunque no les haya gustado el video Porque recordemos Que el tiempo que invierten Estas personas Tanto yo como otros Es un tiempo de su vida valioso Aunque para ti Probablemente no te sirva Pero para esa persona Probablemente Fue muy importante Ese momento A mi ha llegado Un momento en donde Ya les voy a presumir Un día de estos Que ya en una página He tomado una de mis guías Me sentí muy bien Me sacó una lagrimita Lo que tú quieras Y digo esto porque Pues agradezco muchísimo A todos aquellos que me apoyaron Fueron como mil y cacho vistas Un poquito más lleva ese video Y les ha servido A muchos ¿Cuál es ese video? Bueno aquí se los dejo En la descripción En la parte de abajo Y se los dejo En un enlace En la parte de arriba Para aquellos que quieran Ver mis guías Sobre la recolección De ítems Tanto en Mustang Como en Liyue Probablemente para La nueva ciudad También vamos a hacer una guía Espero les guste Les interese Y nos vemos Hasta la próxima Bye Cuídense